Muchísimas gracias a todos los vecinos por estar acá. Gracias al Vicegobernador por acompañarme la mañana de hoy. Muchas gracias al Diputado Departamental, también por estar presente en estos momentos tan importantes. Muchos actos públicos uno puede asistir desde el Gobierno de la provincia, pero quizás la entrega de vivienda deben ser de los actos más sensibles, más requeridos también por toda la comunidad sanjuanina. Muchísimas gracias al Secretario de Vivienda, al Director del IPB, a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras del Instituto Provincial que nos permiten que estos hechos sean habituales en la provincia de San Juan. Muchas gracias al Director de DEXA, a quien está al frente también de la Fundación Vallecito, muchas gracias a los concejales acá presentes, muy especialmente a cada uno de los vecinos y vecinas. Creo que la conducción de UTA es excusado de no poder asistir, pero también un saludo y un reconocimiento a la tarea que desarrollamos en conjunto, y muy especialmente a todos los adjudicatarios. La verdad que es una mañana más que importante. Estamos todos ante un hecho significativo en la vida personal de cada uno de ustedes, hecho que enorgullece y emociona a cada uno de ustedes, y que también nosotros nos hacemos parte con la misma alegría de un hecho que va a cambiar la vida de las familias que en la mañana de hoy reciben la llave de una casa digna. Y la verdad que la provincia de San Juan, por disposición de todos los sanjuaninos, por disposición también dentro de ello, de cada uno de los cauceteros, estamos transitando momentos en donde la inversión pública, más allá de la situación delicada en el orden nacional, es una realidad en la provincia de San Juan. Invertimos más del 30% del presupuesto provincial, y somos la primera provincia del país que invierte ese porcentaje dentro de lo que es el presupuesto provincial. Hay provincias en donde los gastos públicos, eso que nada le queda a la sociedad, que se vuelve de manera efímera, y que en definitiva nada repercute en la mejora constante, en la calidad de vida, son tan excesivos que llegan a totalizar quizás el 100% de los presupuestos públicos. En la provincia de San Juan hemos sido los sanjuaninos quienes hemos dispuesto que la inversión pública sea una realidad. Por eso las obras de construcción de vivienda, las obras que implican la construcción de parques, de paseos, de hospitales, de centros asistenciales, la construcción de rutas, muchas también de jurisdicción nacional, son soportadas por el presupuesto que corresponde a cada uno de los sanjuaninos. Y la verdad que nos sentimos orgullosos de poder transitar este camino, y agradezco de manera personal la confianza depositada por Cauceteros y San Juaninos para que este camino no solamente lo podamos mantener, sino incrementar en los próximos cuatro años de gobierno. El locutor decía con mucho acierto que iba a hablar la señorita concejal, decía ella, que es Romina Rosa. Pero además, Romina ha sido electa intendente de este departamento. Felicitaciones, Romina. Vamos a trabajar codo a codo para que podamos generar un proyecto de transformación de la realidad de los Cauceteros también. Creo que en el último tiempo, el departamento de Rawson, de Posito, de Chimbas, entre otros tantos también, como Calingasta, Hachal, Vallefertil mismo, han experimentado un proceso de crecimiento continuo. La misma propuesta viene este humilde gobernador a hacerle a todos los Cauceteros a través de la intendente electa para que esto sea una realidad. Y quizás, como muestra, sobra un botón, dicen por ahí algún dicho que ya tiene muchísimos años. Estas 115 viviendas que van a ser sorteadas el próximo viernes acá en el departamento, empieza a ser una realidad que cambia la vida de cada uno de los Cauceteros. Pero también se han adquirido terrenos. Uno solo implica la posibilidad de construir casi 600 viviendas, porque en definitiva la obra pública toda, en su conjunto, es significativa. Pero la construcción de viviendas es la que más mano de obra genera, pero también la que permite cambiar la vida de cada una de las familias de esta querida provincia. Queridos vecinos, queridas vecinas, nosotros les entregamos hoy solo el 50% de un sueño que ustedes deberán completar hasta el 100% con la posibilidad de construir una familia con condiciones dignas de habitabilidad, con condiciones dignas de esperanza, de pensar que desde acá podemos seguir transformando la provincia y desde esta provincia podremos seguir transformando nuestro propio país. Felicitaciones a todos, muchas gracias por estar acá. Disfruten la casa. Un abrazo grande a seguir trabajando juntos. Muchas gracias de corazón.